La séptima competencia, premio Verde y Huevo. Hace correr por el centro de pista el número 6, Modern Family. Estira cuerpo de ventaja sobre el 7, Locomotora Rails. Tercera ubicación, se viene desempeñando el número 2, Rincón del Sol. Cuarto lugar por fuera, mejorando para el 8, Geniosa Top. Quinta adentro, queda el número 1, Deliciosa H. A la cabeza se viene desempeñando el 4, Nazarina Gerd. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los primeros 400 metros. Y lo van haciendo con el número 6, Modern Family en la vanguardia. Va corriendo con el medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Locomotora Rails. Tercera ubicación adentro para el número 1, Deliciosa H. Cuarto afuera, queda el número 8, Geniosa Top. Ya están en el tiro derecho final. Faltando 300 metros para el disco, la puntera es el 6, Modern Family. Amplía ventajas a dos cuerpos sobre la ubicación del número 7, Locomotora Rails. Tercera adentro, corre el número 1, Deliciosa H. Cuarta por fuera, lo hace el 8, Geniosa Top. Las competidoras enfrentan los últimos 50 metros. De punta a punta, de palo a palo, de bandera a bandera. La mejor es el número 6, Modern Family. ¡Cruzaron el disco! ¡Cruzaron el disco!